Si queréis comprar monedas de la forma más segura y sobre todo de la forma más rápida Con el sistema automático de IGVAU las tendréis en la cuenta en menos de 5 minutos Así que en primera línea de descripción os dejo el link y el código ABU para un descuentazo Bueno a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de ABU, ABU Gamer Hoy tenemos una nueva plantilla en el canal, una plantilla que es cara, para que nos vamos a engañar Pero no os preocupéis los que tengáis menos monedas porque voy a dar también opciones baratas Para que la podáis hacer parecida, ¿vale chicos? Antes de ver la plantilla, recordaos que abajo en la descripción tenéis un sorteo de 200.000 monedas Que acaba muy prontito, el 20 de este mes damos el ganador Y tenéis abajo el tuit, ¿vale? para ir al sorteo y participar, que es súper sencillo Si queréis ver más plantillas en el canal o más a menudo o tal, ya sabéis, cuantos más likes tienen los vídeos Pues más a menudo salen esos vídeos en el canal porque entiendo que más os gustan Pita un poquillo, que mejor de ver vídeos y más queso También os dejaré abajo en la descripción un enlace directo a Foodbeam para que sea cuando sea o cuando veas este vídeo Pues puedes ver el precio que vale Y como ya os avisé el lunes con el vídeo ese que ya he borrado Y en Twitter también, estoy esta semana fuera de casa casi todo el tiempo Solo estoy aquí para editar y subir los vídeos Así que si no os contesto ni por Twitter ni en los comentarios Perdonadme lo vale, pero que sepáis que os leo a todos Si no me he dicho esto, vamos ya a ver la plantilla Ya estamos aquí chicos, tenemos una plantilla que a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo Es una plantilla de la Liga Santander con una formación 4-3-3, versión 4 Ya sé que me habéis dicho que hay otras formaciones y ahora intentaremos cambiar la plantilla, vale Con otras formaciones para que tengáis también más, no sé, más opciones chicos Así que vamos a empezar ya y en portería tenemos al señor De Gea Que es el único que no es de la Liga Santander Y es que chicos, De Gea es uno de los mejores porteros del juego sin ninguna duda Bula, muchetato, lo que quieras Pero De Gea, la verdad es que es uno de los jugadores que más me ha gustado A mí me costó en su momento 122.000 monedas, he jugado 42 partidos con él La verdad es que no le recuerdo casi apenas cantadas una que otra Pero es de los que más salva y de los porteros que más me ha gustado sin ninguna duda ¿Qué tenemos que hacer aquí entonces para que De Gea tenga química? Pues nada chicos, ponemos a Sergio Ramos y a Gerard Piqué Una pareja de centrales que se compenetra muy bien Es verdad que Piqué es un poquito más lento con ese 61 de ritmo Y bueno, digamos que a priori parece un poco lento Pero chicos, al lado tiene a don Sergio Ramos que es un central bastante rápido Casi con 80 de ritmo y aún así le he dado sombra Que le ha potenciado más todavía el ritmo Y se compenetra muy bien, como digo Y aunque Ramos vale 162.000 monedas es un central Que con Piqué es increíble y que yo os recomiendo que os gastéis ese dinero Porque ambos hacen una pareja muy buena Y además le dan química a De Gea para que tengamos un tridente aquí de defensa y portero Brutal, ¿vale? Lateral de derecho chicos, yo me quedo con el señor Carvajal, ¿vale? Carvajal es uno de los laterales que más me gusta de la Liga Santander También es verdad que está de Marcos, de Marcos If Pero ya se va un poco el precio de la plantilla Y por solo 6.000 monedas, Carvajal tiene un central de 82 de ritmo 82 de defensas, 79 de físico, 79 de regate, 74 de pase Y la verdad es que es un lateral de los que a mí me gustan bastante Rinde muy bien, tiene alto en ataque, ¿vale? Así que ahora le daremos una instrucción para que no suba mucho Y la verdad es que va bastante fino Y por la izquierda chicos, tengo a Marcelito Marcelito que es un jugador que a mí me gusta Porque, porque me mola eso de llegar allí a línea de fondo cuando dobla Y poder hacer skill porque ya veis que tiene 4 de filigrana y 4 de pierna mala Es un poquito lento, ¿vale? Para ser lateral, pero yo le doy sombra y la verdad es que me rinde bastante bien Porque luego tiene bastante defensa, bastante físico Muy buen pase para sacarla de atrás Y bastante regate Si no queréis hacer skill ni nada Pues ponéis a Jordi Alba que también va genial, muy rápido Y que rinde perfectamente también Así que chicos, aquí podéis poner a Jordi Alba si queréis Pero yo pues a Marcelo por el tema del regate Pasamos a los medios centros chicos Y tenemos dos medios centros Bastante, bastante, bastante buenos a la hora de compenetrarse entre ellos Tenemos por un lado a Modric y por otro lado a Enzonzi Enzonzi por la izquierda Y Modric lo vamos a poner por la derecha Bien, vamos a hablar primero de Modric, ¿vale? Modric, un medio centro Que por 80.000 monedas da un rendimiento de verdad Tenéis que probar a Modric si no lo habéis probado Porque es un jugador que a mí me ha encantado Lo he probado nueve partidos chicos Y es un jugador que a mí me ha fascinado de verdad Un jugador que se hace con el medio del campo brutalmente Y además tiene 86 de pase, 89 de regate Y tiene un ritmo, un tiro y una defensa aceptables Tiene alto en ataque, normal en defensa Pero aún así se queda bastante, así un poquito rezagado Y ayuda bastante en defensa Y que voy a decir de Luka Modric Cuando es un jugador que prácticamente todo el mundo usa 75 de tiro, a lo mejor te parece regular Pero no, tiene un tiro de calidad bastante bueno Y a su lado chicos he puesto a Enzonzi Podría haber puesto a Casemiro A Casemiro Sif, el de 87 No sé si es el Sif o el Tif, ya no sé cuál es Que vale 100 y pico de mil monedas Y la verdad es que hubiese quedado una plantilla Con un medio centro, digamos el medio centro defensivo Aunque sea medio centro un poquito más contundente Pero la verdad es que me ha parecido mejor Poner a Enzonzi Porque creo que así le damos un poquito de variabilidad a la plantilla Y no es todo del Real Madrid, ¿vale? Así que he puesto a Enzonzi Es verdad que he puesto a Enzonzi If Si no me equivoco también está el Sif 86 Pero creo que la diferencia de precio es bastante elevada Para la poca diferencia que hay de stat Y creo que este lleva bastante bien Además es un medio centro Que se va a quedar atrás al atacar ahora Con la instrucción que le vamos a dar Tiene normal, normal 1,90m, super alto para ganar disputas aéreas Para actuar de cierre, digamos Y con ese 89 de físico y 85 de defensa La verdad es que va genial También tiene pase, regate de tiro La verdad es que está bastante chetadete Y aunque sea un poquito lento Le hemos dado catalizador Para que le potencie un poquito el ritmo Y se queda una carta bastante chula Bien, tenemos ahora el MCO El MCO es un delantero reconvertido Y lo tenéis que poner en una plantilla De la Liga Santander Porque por su precio Merece la pena gastarse ese dinero Y es el señor Ben Yedder If Que está 84 Y este tío, madre mía señor Madre mía, qué jugador 9 partidos, 4 goles, 4 asistencias 78.500 monedas en Play 4 Y lo compré ya hace bastante tiempo Porque está más barato 84 de medio, 85 de ritmo 88 de tiro 82 de pase 88 de regate 70 de físico 4 treas de filigrana Y 5 de pierna mala Chicos Alto, alto Ayuda en ataque Ayuda en defensa Si lo tenéis delantero Posiblemente baje mucho Pero el MCO Está arriba, está abajo Mirad que es un jugador Increíble 80.000 monedas Y a mí me parece Un auténtico regalo Este Ben Yedder If Que es que me parece mejor Que Griezmann de largo Porque es que tiene unos detalles increíbles Además tiene las 5 de pierna mala 4 de filigrana Poco más Poco más Se le puede pedir a este Ben Yedder Y aún encima Si le da el catalizador Ya se vuelve una auténtica bala Y le da más pase para el MCO Y por eso le he dado ese estilo de química De verdad Se queda un jugador Súper, súper, súper Completísimo De verdad Probarlo porque Os va a encantar Extremo derecho chicos Tenemos a Bella If ¿Vale? Lo compré en el Cheta En el caro VS barato De esta semana Y lo quise probar Porque ha salido esta semana Me costó 28.000 monedas En cazador Creo que está por unas 20 Si no lo queréis en cazador Pero Yo le he dado cazador Para que le potencie el tiro Porque la verdad que el tiro Está un poquito Bajo ¿No? Tiene 81 solamente 87 de ritmo para Bella 81 de tiro Con ese cazador Que le potencia un poquito más Y también le potencia el ritmo Que llegaron unos 90 de ritmo 82 de pase 86 de regate 72 de físico 9 partidos 3 goles 2 asistencias Bueno No está mal del todo Pero es verdad Que tampoco es una bestia ¿Vale? No es un jugador ultra chetado Como el extremo izquierdo Que vamos a ver ahora Pero sí que rinde bien Solo vale 28.000 monedas Si valiese más Diría que No merece la pena Comprar a Bella Pero Valiendo 28.000 monedas Me parece un extremo Súper, súper barato ¿Vale? Y que Podéis tener Y así le dais un Un colorcillo al equipo Deif y tal Y creo que rinde bastante bien En el extremo 84 Que tiene bastante Buen tiro de calidad Y que me parece Bastante aceptable Lo malo Que tiene solamente Dos estrellas de pierna mala Y que con la derecha Es un poco nefasto Pero también ha metido Un golito con la derecha Que creo que habéis visto por aquí Y no está mal No está mal Me parece Que por lo que vale Rinde perfectamente Delantero centro chicos Karim Benzema Uno de los jugadores Que más me gusta Cada año Uno de los delanteros Que mejor me funciona Siempre ¿Por qué? Porque tiene físico Tiene ritmo Aunque pongo 81 La verdad es que me parece Bastante más rápido Tiene que tener mucha aceleración Y yo le doy cazador Y me parece un delantero Además rápido Y si le sumamos el físico Que tiene Lo hace más rápido todavía 84 de tiro Con 4 de pierna mala Es un delantero De verdad Para definir Me parece increíble Es un delantero Que le pega muy bien Con la zurda Que le pega muy bien Con la derecha Que tiene un gran tiro De calidad Que tiene un gran tiro De potencia Que además tiene 4 de regate Que me da mucha versatilidad Dentro del área Y que me parece Ya digo Siempre 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 Me funciona genial Casi nunca me falla Karim Benzema 9 partidos 7 goles 3 asistencias Casi todos en full champion La verdad es que un delantero De 1.87 Con el que podáis jugar por arriba Que gana Disputa aérea Que tiene normal bajo Que no va a bajar Que va a quedarse arriba De referencia Y es un delantero Que de verdad A mi me funciona Siempre genial Pasamos ahora chicos Al extremo izquierdo Y esta es la carta más cara ¿Vale? Del equipo Es la carta más Digamos más tocha Creo que no lo tengo Del extremo izquierdo Así lo tengo Del extremo izquierdo Aquí tenemos al señor Neymar Chicos Un extremo derecho Un extremo izquierdo Perdón Que quería probar Un extremo izquierdo Como digo Que quería probar Que lo he puesto con cazador 92 de media al señor Además me costó 492.000 monedas Más o menos Más o menos Anda por ese precio Ahora también 92 de media 91 de ritmo 84 de tiro 78 de pase 95 de regate Y 56 de físico Que a priori Puede parecer poco Porque es verdad Que no es un tío corpulente Pero es que es tan rápido Y es tan ají Que es prácticamente imposible Quitar el balón Fijaos que tiene 95 de regate Y 91 de ritmo Le damos cazador Y le potencia el ritmo Le potencia el tiro Que seguirá 87 Por lo menos Y es un jugador brutal Para jugar en band Y no jugar arriba 9 partidos 4 goles 3 asistencias Y la verdad es que 5 de pierna mala 5 de filigrana Se nota Que este tío Es un jugador Que va un paso por delante De todos los demás Es un jugador desequilibrante Un jugador que resuelve partidos Y un jugador Que si lo que dais Muchísimos like a este vídeo Le haré un merece la pena En el canal Porque de verdad Se lo merecería Hablaríamos de como De como Pues se merece la pena Gastarse ese dinero En Neymar O si no Si hay acciones más baratas Pero ya digo Si queréis que lo hagamos en el canal Dadle muchos like Y lo haremos Pero en definitiva Neymar es un jugador increíble Un jugador que quería probar Y que bueno La verdad es que ya habéis visto Los números que hablan por sí solos Y así que de la plantilla Chicos Instrucciones Súper fácil Le damos instrucción de jugador A Carvajal Que se queda atrás al atacar A Marcelo Que se queda atrás al atacar Que aún así Van a subir Le damos a Ensonzi Que se queda atrás al atacar Y a Modri Que se quede atrás al atacar Aun dándole esto Se van a Incorporar al ataque Así que no os preocupéis Ben Yedder Yo le doy Que se espere al rechace Para que se quede afrontable Con el tiro que tiene Luchugas prácticamente todo Y ya está ¿Vale chicos? Tácticas personalizadas Lo dejamos todo igual Yo juego con todo igual Y quitamos el fuera de juego Y lo ponemos en cubrir Para que la defensa No tire el fuera de juego Y punto ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar en este equipo Para que se haga más barato? Bueno pues el tema de Neymar Que vale medio millón Si lo queréis quitar Pues podéis poner a Nani Retro Que vale unas 300.000 monedas Si no tenéis 300.000 monedas Para Nani Retro Pues podéis poner a Carrasco Sif Que no creo que parque A 300.000 monedas O si no a Lid Que está 84 Y ya está bastante chetado O si no a Carrasco 82 Que va bastante bien O a Nani 82 ¿Vale? Ahí se ha dado bastante A Nani 82 No creo No está 82 Bueno a Nani normal Que ya os he dado ahí Bastante opción Si no tenéis para Ben Yedder Que a mí me encantaría Que lo pusierais Porque es brutal de verdad Podéis poner a Isco Que también va súper súper bien Si no tenéis dinero Para Ramos O no tenéis dinero para De Gea Que entre ambos Valen casi 300.000 monedas Podéis poner aquí En el medio de la defensa Podéis poner a Baran Y a Untiti O a Untiti Y a Pepe Poner a Keylor Navas Por ejemplo O Black Que va bastante bien Y son bastante más baratos Así que chicos Ahí tenéis opciones más baratas Para digamos Que quitarle precio a esta plantilla Y si queréis ver otra formación Pues también lo que podemos hacer chicos Es buscar la 4-9-2-2 ¿Vale? Con un rombo cerrado Que es una de las mejores chicos Y lo que podemos hacer Es poner a Enzunfi De Bivote Podemos poner a Modric ¿Vale? De medio centro Por la derecha Podemos poner a Neymar De delantero centro Dándole el cambio de posición De EI a SDDI Que estará con Química 7 Pero va a rendir exactamente igual Y quitar a Vela Y meter también A Isco ¿Vale chicos? Y así tendríamos pues Otra plantilla más Otra formación Digamos Para que Por si no sois la que yo he puesto Pues tengáis otra opción Pero bueno chicos En definitiva La plantilla Como más me ha gustado a mí Es así Y así se quedaría Espero que os haya gustado muchísimo Vamos a poner a Benzema por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y que Pues no sé Me digáis en los comentarios Que os parece Si tenéis alguna parecida O que cambiaríais Eso es todo por hoy chicos Nos vemos mañana con un nuevo vídeo Aquí me despido Un saludito Y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!